Tachira, potencia informativa. Estamos hoy entregando 50 toneladas por instrucciones del gobernador del estado, por instrucciones del ministerio de alimentación, el presidente Nicolás Maduro, a los municipios Independencia, Libertad, Junín, Bolívar y Ureña. Hay que denunciarla, esta guerra económica en la cual nos han querido sumergir y efectivamente nos tienen algunos sectores poderosos económicos del país, sobre todo transnacionales. Tachira, potencia informativa.